Bueno, creo que lo anunciado sobre este nuevo acuerdo de paz incorpora modificaciones muy importantes. La primera es que no va a estar en el bloque de constitucionalidad, porque el estar en el bloque suponía modificar automáticamente la constitución, al desaparecer del bloque de constitucionalidad creo que es el avance jurídico y político más importante. Para los cristianos creo que ha integrado una respuesta a todas las observaciones. La primera, precisar claramente que el enfoque de género solo se refiere a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y a mirar cómo diferenciadamente el conflicto golpeó a las mujeres de una manera especial. Lo segundo, el respeto a la libertad religiosa, es muy importante que todas las cláusulas del acuerdo se miren también dentro del respeto a los derechos consagrados en la constitución y eso se manifiesta claramente. La incorporación de la familia, se reitera el tema de la familia campesina, de la familia que ha sufrido en el conflicto, que también tiene que ser mirado como una víctima central, que tiene que tener un tratamiento especial por parte del Estado en el postconflicto, y el tema de la participación de los sectores religiosos en la implementación del postconflicto. Creo que hubo grandes avances en los temas de justicia transicional, especialmente la integración también con aspectos de la justicia ordinaria, como el respeto a la tutela, el que no haya magistrados extranjeros, el tema de un límite en el tiempo del ejercicio de esta jurisdicción, y también el tema que se anunció sobre las penas para los exguerrilleros de las FARC, la manera como se van a cumplir. Pienso que todo esto le da una claridad y una precisión y robustez del acuerdo y permitirá que sea acompañado por la mayor parte de los sectores en Colombia.